Estar en política es eso, ¿no? Estar en política es avanzar todos los días, ir ganando posiciones progresivamente, ¿no? Hasta la victoria final, ¿eh? Hasta la victoria final. Pero claro, evidentemente, yo que soy favorable a una moción de censura, yo quiero una moción de censura. Y dos, y tres, y cuatro, y de aquí hasta el día 28 de mayo. Y cinco, y seis, y continuar, y continuar, y continuar. Pero claro, ¿de qué vamos a hablar en esta moción de censura? Pues de la ley de Solvesí, las leyes trans, que por cierto siguen en vigor en la Comunidad de Madrid y en Galicia, en mayor o en menor medida, que habría que derogarlas. La ley del aborto, la ley CELA, la ley de violencia de género, la ley de violencia de género, ojo, la reforma laboral, la de bienestar animal, lo hablo por las ratas, por si hay alguna por ahí. Reforma de delito de sedición, de malversación, etcétera, 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 ¿no? Y cuántas cosas más en orden económico, pero no solo de economía. Pero bueno, dicho está, hemos presentado una moción de censura, para ir deshaciendo este ovillo desde mi humilde punto de vista, se presenta una moción de censura y es Ramón Tamames. Evidentemente, no seré yo quien diga lo contrario de Ramón Tamames, porque le he leído cosas que es que es bueno de quitarse el sombrero, de quitarse el sombrero junto con otros muchos economistas. Pero claro, el problema es que no viene acompañado de todo esto que estoy diciendo. Pero bueno, vamos a aceptar que hay que presentar esa moción de censura. Sigo apoyando la moción de censura, pero evidentemente yo quiero ese otro trasfondo político. No quiero que solamente se hable economía, que es la economía en este momento uno de los principales problemas. Junto a la malversación, junto a la sedición, junto a la ley de género, junto, junto, junto a muchas leyes más. Pero bueno, va a ser Ramón Tamames el que lo defienda. Apoyaremos por moción de censura. Pero claro, que esto no se convierta en un som mediático. Que esto no se convierta solo, solo en una moción de censura en clave electoral. Porque claro, si estamos convirtiendo una moción de censura que es justa, necesaria, obligada y imprescindible en solo una moción de censura en clave electoral, no me vale. No me vale. Porque esto no puede ser. Porque esto no puede ser. Porque la vida de los españoles no se puede convertir en un som en clave electoral. Y esto también le vale al Partido Popular. Porque no se trata de que nosotros estemos aquí esperando a que llueva el 28 de mayo. Señores del Partido Popular. Mientras ustedes pactan el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que tuvieron que salir corriendo, se sientan con un tío como Casado, que ha hundido el partido, ha hundido casi España, ha hundido casi la oposición y ha hundido casi el voto patriota. Y siguen ustedes medio legislando sin saber a dónde van, solamente esperando que el voto del español les vote el día 28 de mayo. Mientras los demás nos desangramos, mientras los demás perdemos poder adquisitivo, mientras los demás ya no sabemos cómo mantener las empresas, no sabemos cómo aguantar el día a día, mientras nos suben los precios y mientras acaban con nuestra paciencia, con leyes inconsistentes, como la ley trans, como la ley del aborto, como la ley de la eutanasia, como la ley de la sedición y la malversación. Esto no es solo una moción de censura. Esto no puede convertirse en un show. Y les repito, si vamos por ahí, mal vamos.